Maceta. Mandala. ¿Vero no tenés? Sí, sí, mirad. ¡No te veo! ¡No te veo más! ¿Busto de helado? Mascarpone con arándanos. ¿Vos? Menta. Fresco, verde, como la menta. ¿Color? Morado. Marrón. ¿Y esto? Es marrón. Mira, hay chocolate blanco, chocolate negro. ¿Pasó algo? No. ¿Nombre? Mira. ¿Qué es eso? Te lo dejo. Si no lo querés, te entiendo. Para mí nuestro corazón es como un motorcito chiquitito que todo el tiempo busca y busca. Busca encontrar a alguien a quien amar. ¿Objeto? Boomerang. Ahora sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?